Hey, tu amor fue todo lo que siempre yo esperé con ese sueño que una noche me robé fue tu amor una quimera con una lluvia pasajera Hey, probé tu boca y aún me queda su sabor y tu mirada como un vino me embriagó fue tu amor en el silencio como la espuma por mi cuerpo una noche nos amamos, desnudamos nuestra piel aprendimos nuestros nombres, no alcanzó el amanecer esa luna de la playa nuestros cuerpos encendió un hechizo de verano, una dulce inspiración Hey, tu amor aún vive tan adentro de mi piel guardo recuerdos que jamás olvidaré porque me amaste aquella noche como jamás me ha amado un hombre Hey, 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 miles de cosas nos quedamos sin decir de compromisos ni que hablar, mejor partir tu amor fue un sol de arenas blancas, un espejismo de mi alma una noche nos amamos, desnudamos nuestra piel aprendimos nuestros nombres, no alcanzó el amanecer esa luna de la playa nuestros cuerpos encendió un hechizo de verano, una dulce inspiración Hey, como fue todo lo que siempre yo esperé un dulce sueño que una noche me rompió Fue tu amor una quimera, como una lluvia pasajera Hey, hey, hey Hey, hey ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!